¡Suscríbete al canal! El encargado de seguridad del comercio manifestó que un masculino ingresó al establecimiento rompiendo el cristal de la puerta y con un cuchillo amenazó a la cajera para que le diera el efectivo y sustraer productos, por lo que inmediatamente dio aviso a la autoridad policial. Con la ayuda de otras personas lograron sujetarlo y entregarlo a la autoridad. Los elementos policiales aseguraron a quien dijo llamarse José N., quien fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente. ¡Suscríbete al canal!